Hola tíos, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal de coleccionismo y hobbies. Hoy vamos a echar un vistazo a Takara Legends 5050 Sixshot. Esta es la versión japonesa del Generations Titans Return Sixshot que salió hace poco. Y la principal diferencia que tiene es que el tema de los colores son diferentes y tienen un poco más de pintura, pero por lo demás es exactamente el mismo molde, excepto la cabeza. La cabeza es diferente. Así que si os gusta y lo encontráis barato en versión occidental, ya sabéis las diferencias que tiene. Y si no, pues está la versión japonesa. Os dejo como siempre enlaces a las tiendas donde compro yo, por si os interesa. Y vamos a echar un vistazo a Sixshot. Sixshot, como recordáis, es de G1, de la primera generación de Transformers. Y tuvo su momento de gloria durante el anime japonés de los Headmasters. Sabéis que después de que acabara la G1, las primeras tres temporadas de la G1 de Transformers en Japón siguieron haciendo animes de Transformers. Y en uno de ellos Sixshot era de los malos. Era de Decepticon y era el comandante ninja de los Decepticon. Y no voy a deciros mucho más de su historia porque sería spoiler si no habéis visto la serie. Está bien Headmaster, es un poco extraña, pero está bien. Aquí podemos verlo en su modo nave espacial, avión o lo que sea. Sixshot es muy parecido a su versión antigua, al juguete original de hace 20 o 30 años. En que realmente es un robot en el que pones los brazos de cierta manera, pierdas de cierta manera y parece que es una cosa. Y así es posible hacer seis formas diferentes. Pero bueno, como podéis ver, parece una nave espacial y poco más. El tema de detalles tiene bastantes detalles esculpidos, líneas de paneles, aquí tiene la cabina, aquí tiene la otra cabina. En fin, tiene un montón de detalle, pero la verdad es muy parecido a lo que sería el Sixshot original. Y de hecho, si no tenéis el Sixshot original, pues es una buena opción. Esta versión, como digo, tiene los colores un poquito diferentes a la versión europea, pero por lo demás es prácticamente idéntico. Lo que cambia es el Headmaster. Está aquí en la cabina. Por cierto, en la cámara ya sabéis que los colores siempre salen distintos, en la vida real. Para que os hagáis una idea, este color es como verde menta y este es un morado Skyward, para que os hagáis una idea. Aquí tenemos el Headmaster. Este lo han cambiado completamente y es, a diferencia del europeo, este es como una versión mini de Sixshot. ¿Veis que le han hecho hasta las ruedas en los brazos y todo? Y la cabeza es diferente también a la versión europea. Los ojos no están como completamente pintados. No sé si lo han hecho a posta para hacer que parezca que le brillan o qué, pero no termina de quedar muy bien. Y bueno, vemos que tiene aquí como una banda en la cabeza para que parezca un ninja. Vamos a dejarlo aparte, ya que este tiene varias transformaciones, pero bueno, os diré dónde va en cada transformación. Y bueno, ya hemos visto el modo nave. No tiene más features, aparte de que se abre esto y ya está. Estas serían las armas. Las armas se pueden combinar para hacer el típico trineo que se puede hacer en Titan Rital. Tiene por aquí unos specs para los Titan Masters. Los tiene en varias zonas para poder llevar Titan Masters encima, pero bueno. Por lo demás no es una figura muy complicada, no tiene muchos gimmicks. Aparte de que se transforma, se transforma diferente. Vamos a ir a la segunda forma y vamos a intentar que salga la transformación en el plano. Porque transforma. Aquí tenemos el primer modo, que sería el modo coche blindado o algo así. En fin, tiene aquí como una especie de antena de radar. Las armas se acoplan aquí arriba, encima de las alas, haciendo una especie de protección. Aquí vemos cómo se ponen las ruedas. Que rueda bastante bien, por cierto. No es nada. Tiene aquí como una especie de visor. El Titan Masters se puede poner aquí. Se pueden sentar hasta dos. Me imagino que tendrán alguna PEG por aquí. Para los Titan Masters, por aquí arriba, para llevar alguno de paquete. Pero bueno, aquí también podéis montar otro si quieres. O por si cualquier razón, por si quieres que el coche vaya al revés. Yo qué sé. Como ya he dicho antes, las transformaciones de Sixshot son en plan... Podrían poner los brazos y las piernas de cierta manera y que parezca que es algo. Pero bueno, modo coche. Sin más. Funcional y poco más. Vamos a pasar al siguiente modo. Vamos a pasar al siguiente modo. Este es el llamado modo submarino. Los brazos van hacia adentro. Y esto va hacia arriba, pero bueno, es lo mismo. Saben lo que quiero decir. El llamado modo submarino, que lo que es, es realmente el modo pistola. En G1 tenía un modo pistola, Sixshot, pues como Laser Wave, Megatron o tal. Tenía el modo pistola. Y este pues tiene modo pistola también. En fin. Es más que nada el robot estirado con las alas puestas para que parezca... Pero bueno, ellos lo llaman modo submarino y lo ponen del revés. Porque esta cara y Hasbro y ahora hoy en día están mal vistos. Esto va así, por cierto. Los modos pistola, pero bueno, pues ya aquí lo tenéis, ¿no? Qué más decir. No voy a entrar mucho más en detalles. En detalles. Siguiente modo. Este es el modo lobo del espacio. Por cierto, se me había olvidado poner esto. Esto de aquí. Hace una especie de cola. Y bueno, no es muy... No es muy bueno, la verdad. No es... La ejecución no es... No es muy buena. Pero en fin. Es lo que decía antes, ¿no? Sixshot, pues esa es la idea. Tiene seis modos y los seis son una absoluta basura. Quizá menos el robot. Este es uno de los modos más emblemáticos de Sixshot. Porque bueno, que se transforme en vehículos, pues está bien. Pero en modo bestia, ¿no? Abre la boca. Que ya lo hemos visto antes que se abre para hacerla... Bueno, si quiere abrirla. Para hacerle el... Como el plato de radar del coche. Pero la puede abrir un poco y queda bastante bien. En fin. Sigue sin ser perfecto. Pero bueno, ahí está. Este modo puede albergar el Headmaster. Aquí detrás de la cabeza del lobo. Y Sixshot no era un Headmaster originalmente. Pero ya sabéis que en Titans Return... Todos son Headmaster ahora. Y así queda la cabeza con el lobo puesto. O también, pues, puedes... Para sacarlo es más fácil abrir esta cockpit de aquí. Y empujar por aquí. También puedes ponerlo, pues, como si estuviera montando el lobo. Tiene aquí un Pej. Tiene otro por aquí detrás. Por si quieres ponerle, yo que sé... Aquí controlando la torreta esta. Pero bueno. En fin. Así. O también puedes sentarlo aquí en... En fin. Modo lobo del espacio. Tampoco es nada del otro mundo. Pero bueno. Aquí está. Cambio de modo. Aquí estamos. Este sería el modo tanque. Que es básicamente el modo coche. Pero con el morro puesto del revés. Las piernas se van a ir a transformar. Y como he dicho antes, esta parte de atrás del coche hacia adelante. Aquí se ponen las ruedas de tanque hacia abajo. Y las ruedas de coche se doblan. Tiene como aquí como tres mini rodillas. Pero bueno. No rueda básicamente nada. No se pone ni por qué los han puesto. El principal problema de esta figura es que en las transformaciones los brazos no se encajan en casi ninguna. Nada más que en la del coche. Y ya está. Por lo tanto, quedan siempre un poco desueltos. Pero bueno. Está bastante bien. Es uno de los modos más chulos de Six Shot. Estas son las piernas medio transformadas. Las puedes orientar un poco como quieras. Si la quieres poner hacia arriba, hacia adelante, en plan torreta de tanque. En fin. Ahí está. Para pilotarlo. Aquí tiene una cabina. Podemos meter el Head of Master. Head of Master. Y que lo pilote. Y luego tiene los típicos... Se pueden meter más. A ver. Se pueden meter más porque yo le he metido más. Así. No sé. No sé cómo coño lo he... Perdón. He dicho una palabrota. No sé cómo lo he hecho antes. Así. Ahí estamos. Tiene por aquí pegs para los Titan Masters y tal y cual. Pero bueno. No es el mejor modo, desde luego. No pinta mal, quiero decir. No tiene mala pinta, como vehículo de destrucción. Pero bueno. Vamos a cambiar de modo. Y básicamente es terminar de transformarlo. Abrimos el pecho. Sacamos las alas que se pueden meter así para los modos que nos las llevan. Las sacamos. Sacamos la cabeza para afuera. Las alas hacia arriba. Sacamos los puños. O sea. No está la transformación tampoco muy allá. Esto tiene que mirar hacia adentro. Esto tiene que mirar hacia adentro. Y esto tiene que mirar hacia los lados. Y esto tiene que darse la vuelta para poder doblarse. Y las piernas. Pues en las piernas solamente hay que sacar esto de aquí. Podemos sacar el talón. Hacia atrás. No, no podemos sacar el talón hacia atrás. Esto del talón ahora os lo explico, es lo que quería decir. Pero fin. Cogemos al Headmaster. ¿Dónde está? ¿Dónde lo he puesto? Está metido aquí. Esto está metido aquí. Y... y ya está Sixshot Sixshot Leader Class es bastante grande como podéis ver me cuesta mantenerlo en la cámara y es precisamente el tamaño es una de las cosas que están viendo la figura muy parecido al original al de la primera generación en el sentido en el que es un brick es un ladrillazo y no es nada del otro mundo no lo han modernizado mucho solo lo suficiente pero bueno, eso también tiene la ventaja de que la nostalgia esta parte se me cae bastante a menudo y es porque la rueda esta las setas no están bien moldeadas pero bueno, una vez que está puesta queda bastante segura solo si hago fuerza alguna vez se sale, no le doy mayor importancia como ya digo mejor pintura y tal en la versión japonesa no tiene el símbolo de Fetticon porque no lo tenía en el anime va a ser un ninja no, no tenía el símbolo y poco más que contar articulación cabeza un poquito pero nada esto se mueve para dejar pasar el brazo prácticamente 360 grados si lo sacamos así podemos hacer 360 grados completos hombro menos de 90 grados pero si lo sacamos podemos hacer los 90 grados completos esto se vuelve a salir nada de cintura las piernas la falda se quita para poder ir hacia delante a la pierna las rodillas son un poco débiles pero este clic de aquí es bastante fuerte el bandano completo y ya digo hacia delante a tope pero hacia atrás absolutamente casi nada solo un clic aunque es suficiente para algunas poses pero bueno ya que lo pones con tanta posibilidad hacia delante pues ponle algo hacia atrás también pero bueno es una figura en la que se anotan los problemas de presupuesto de Hasbro a la hora de diseñar leaders pero en fin no se le puede pedir mucho más de lo que es tampoco es más cara la versión japonesa como ya digo casi que no merece la pena a no ser que sea súper fan como yo del anime de Headmasters la versión europea o occidental es suficientemente buena y se puede encontrar bastante bien de precio en algunos sitios buscando rebuscando se puede encontrar bastante bien de precio no sé podría haber venido con algo más extra la versión japonesa unas espadas o algo habría estado bien pero bueno es lo que es y como lo que es está bastante bien el único fallo ya digo al bien duela los ojos un poquito las rodillas que no son todos los sólidas que me gustaría pero son bastante buenas no se caen y poco más ya digo que no te guste el diseño es el problema que no te guste el diseño de Six Shot de que los seis shots que tiene pues sean sean un mojón que básicamente pues es eso lo que tiene que las seis formas que tiene pues son un mierdaje y pues eso sería lo único que te echaría para atrás a la hora de comprarlo aquí lo tenemos con Magnus de Titan Return y quedan bastante bien juntos la verdad esos en el anime tenían historia uno con el otro y nada más tíos espero que os haya parecido interesante Six Shot no está mal pero es una de las ya digo de las versiones que menos ha cambiado de Japón a Europa así que me hubiera gustado alguna novedad más ya que hemos pagado el extra de la importación y tal aunque aquí en España son bastante caros pueden costar más de 50 o 55 euros los líderes así que realmente no hay tanta diferencia de importarte uno de estos de Japón pero bueno ya digo si buscamos pues ofertas liquidaciones y tal están más baratos venga tíos hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!